Aquí estamos en el canal Luis Peña, estamos entre la isla Puebla y la isla Luis Peña. Este lugar es bien especial porque aquí se une el océano Atlántico y el mar Caribe. Ustedes pueden ver que es un lugar ideal para disfrutar del agua. ¡Suscríbete al canal! Está el Leatherback, que es la grande, está el Green Sea Turtle. ¿No los podemos tocar? No, no los podemos tocar. ¿Vamos a montarrayas? ¡Está increíble! Después de esta experiencia maravillosa de nadar con tortugas y mantarrayas en su ambiente natural, se nos abrió el apetito. Llegamos a Tacos Tacos. Aquí ofrecen una función de comida americana y mexicana. Con 32 grados de calor, nosotros buscamos alternativas también para refrescarnos y rehidratarnos. ¿Esto qué es? El agüita de Jamaica. ¿En qué consiste? Esa Jamaica es la flor de hegemiscos. ¿La flor del himiscos? Sí, un poquito de azúcar y agua, nada más. Es súper fresh. ¿Esto es? Carnitas. Carnitas. Un poquito de carnitas. Muy bueno. Esta es la función de comida mexicana y americana. Llegamos hasta el parque de aventura más grande del Caribe. Aquí vamos a disfrutar de un paisaje que literalmente nos dejará sin aliento. Este panorama es solo para valientes. Llegó el momento de cruzar el Zip Line más largo del universo. Hablamos de la tirolesa. Miren, esto no es como nosotros conocemos en Chile, que es de árbol a árbol, porque es básicamente de montaña a montaña. De extensión son casi tres kilómetros que se recorren en dos minutos y medio. Pueden calcular más o menos la velocidad que uno puede alcanzar. Cerca de 140 kilómetros por hora. Hay que atrever. ¿Les dio algo de susto ver esa torre y dónde llegaba ese cable? Sí. ¿Sí? Cuando llegamos, sí. Un poco de nervios era. Un poquito. Ya, pero estando aquí parece que no se podían arrepentir. No, no. Arriba menos. Bueno, a ver qué pasa cuando estemos allá arriba. Fue un poquitito más apretado aquí. ¿Cómo le aviso que yo quiero frenar? No. No queda otra. ¿Quién me manda a hacer esto? Ya, y esto supuestamente me va a proteger de la caída a 300 metros. Sí. Pero que no te desigüen la cara, por favor. Tengo mucho miedo. Nada me hace rir. Estamos lácticos, montañas, ríos. Lo tenemos todo. Vamos a partir desde Orocobis. Vamos a llegar a Corozario. ¿Ya? Vamos a hacer un sit-line. Y la llegada del otro sit-line es Morovi. Tres pueblos en dos sit-lines. Tres pueblos. Vamos a recorrer por el aire. Por el aire. ¿Sabes que a mí ya me falta el aire? ¿Eso es normal? Sí. Sí. Es normal. Aquí en esta plataforma, con una vista preciosa, comienza la aventura. Y nos encontramos con Valentina. Porque ella vive en Puerto Rico, pero es chilena. Sí. ¿Tu primera vez en esta experiencia del monstruo? Por lo menos el monstruo, sí. Sí. Es la primera vez. ¿Estás nerviosa? Más o menos. Pero quizás mientras nos acercamos, pues, la ansiedad. No, pero por ahora es todo bien. ¿Listo? Ya. ¿Se dio al revés? ¿Una sonrisa? Estoy tan nerviosa, no lo puedo evitar. Muy bien. Bien. Ahí tengo miedo. Esta amiga chilena. Sí. 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 Paciente, tranquila, no había nervios, nada. ¿Se transmite tranquilidad? Sí. Eso es lo que necesito a esta hora. Con tensión. Llegó el momento. Solo quiero decir que si me muero, no se van hasta que me encuentren. Puedes soltarla, Priscila. Puedes soltarla. ¡Ay! ¡Ah! 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 Fue increíble, experiencia emocionante, hermoso el paisaje. Hay que hacerlo. Nunca había estado a una altura tan grande, más de 300 metros, 380 metros de altura. Y una velocidad increíble. Hay que vivirla. Tú has recibido turistas de distintas edades, me imagino. Por ejemplo, el más adulto. El más adulto, creo que puede ser 76 años que damos. ¿76? 76. ¿Y feliz? Feliz, contento. ¿Alguna visita importante, famosa que te haya tocado, por ejemplo? Ricky Martin. Bueno, yo no sé cómo va esto. Aquí vamos, ladies and gentlemen. Let's see what happens. Deep lining, the longest zip lining in the world. In Puerto Rico. Bye, bye. ¡Como ready! See you later. Oh, my God. Bye. Bye. ¿Y se cerró el parque para él? Completamente. ¿Cuántas horas estuvo? Wow, estuvo aproximadamente como de 4 a 6 horas. Tremendo, le fascinó. La experiencia le fascinó. Nada de nervios. No, bien ansioso. Ya no se arrepintió. No, no se arrepintió, le gustó. Llegamos bien. Llegamos bien. Caminando por Puerto Rico, por las calles de San Juan, el calor no soporta, pero miras lo que encontramos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esto no es todo. Bueno, hay diferentes... ¿Diferentes colores? Este entonces, usted dice que me quedaría bien. ¿Cómo me queda? Con esto puedo caminar bajo el sol. Vale. A dos dólares. Dos dólares. Es necesario andar con sombrero. Con sombrero, andar con agua, bloqueador solar. Vale. Este es el Capitolio. Aquí se encuentra la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Justo frente a esta construcción, que data del año 1929, están los presidentes de Estados Unidos que han llegado en visita oficial hasta este lugar. Desde Teodoro Roosevelt hasta Barack Obama. José, ¿cuál es la situación política de Puerto Rico actualmente? Bueno, Puerto Rico es un territorio que pertenece a los Estados Unidos. Nuestro gobierno es un gobierno conocido como el Estado Libre Asociado. Y prácticamente desde el periodo colonial español pasamos en el 1898 hasta el presente a Estados Unidos. El altar de la patria tiene algo simbólico para el pueblo puertorriqueño. Es la entremezcla de tres culturas. Del origen taíno, del origen arahuaco, del origen africano y del origen español. Ya es que nace esa mezcla de esa puertorriqueña. Inclusive, tenemos cinco misuniversos. ¿Cinco misuniversos? Me imagino que la belleza de las mujeres de Puerto Rico es una de las cosas que más destaca. Eso es correcto. ¿Esta es la ciudad amurallada más grande de América? Eso es correcto. Aproximadamente eran siete kilómetros de defensa. Se utilizó para protegerse de los indígenas, de los piratas, de los holandeses, franceses y también de los británicos. ¿Actualmente cuántos kilómetros de defensa quedan? Aproximadamente 4.7 kilómetros de defensa. Es realmente impresionante. ¿Cómo se ha mantenido además a través del tiempo? Recuerden que este es patrimonio de la humanidad, tenemos que respetarlo. Hoy vamos a vivir la noche boricua, por eso llegamos a la plaza del mercado de Santuce. Está repleto de gente, es día de semana. Hoy disfrutamos con la danza. Hay un objetivo que se tiene que proponer si vienen a Puerto Rico, que es aprender a bailar salsa. Por eso llegamos al restaurante Don Tello, que está en la bahía de Cataño. Aquí las clases son gratis. Bueno señores, que vienen a la danza y las que vienen a ustedes con una bulla. Llegamos al último día de nuestro viaje. Estamos en el Caribe Hilton y ahora vamos a bajar las revoluciones, disfrutando de las playas de San Juan. Un paraíso. Un paraíso tremendo. Un paraíso, toda agua, calina, la gente también bien amable, siempre están dispuestas a ayudar. Hola. Saludos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Manuel. 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 Vinimos a disfrutar del trago típico de Puerto Rico. ¿Cuál es? Es la piña colada, cual fue creada aquí en el Hotel Caribe en 1954, cuando se le dio su reconociente. ¿No te puedo creer en este mismo hotel? En este mismo hotel. ¿Sí? En este mismo hotel. ¿Tiene alguna receta especial, algún secreto? Nuestra receta, pues tiene un secreto, cual no se lo puedo decir ahora mismo en cámara, pero después de cámara, como tú tú se lo dices. Ah, muy bien, porque así nadie se entera. Nadie se entera. Aquí tenemos un pedacito de Puerto Rico en el vaso. Salud. Estamos a unos 15 minutos al este de San Juan, aquí en el sector de Las Palmas, pero lo más importante es que podemos instalarnos en una playa así, tan solitaria como esta, y en la carretera encontramos numerosos puestos de comida en donde se ofrecen algunos platos de origen africano. Nos pilló la hora de almuerzo. Estamos a pasos de la playa y encontramos este tipo de locales, el que yo les hablaba. Y hay gente que está esperando. Vamos a preguntar qué es lo más tipo que podemos comer acá. El pacalaito también, ya. Qué rico. Se ve muy bueno. Esta es la repa. Esta es la repa. A ver, muéstramela. Y esta también con la carne del cangrejo. Ajá. Se ve rica esa. Ya, disfrútala. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Está muy bueno. De pollo. Les gusta la fritura. Acá. Es rica. Esta es una de las playas que más visitan los puertorriqueños, los locales. Tiene un rompeolas artificial y se forma una piscina natural. Pero hace tanto calor que ellos no esperan en la arena ni en las rocas. Con la reposera o la silla en el agua y también el quitasol en el agua. Miren. Puerto Rico encanta con su naturaleza exuberante, sus playas paradisiacas y su historia. Todo se mezcla con la alegría de su gente. Quienes visitan este lugar tienen una sola misión. Disfrutar. Así lo hicimos junto a Javier Barría y Jorge Bravo en estos cinco días y cuatro noches.